Primera pregunta, ¿qué importancia tienen los materiales en nuestra vida? Yo investigo los materiales por el diseño como hace más que 20 años y bueno, estoy convencida que los materiales tienen mucha importancia en toda la experiencia que nosotros hacemos como seres humanos, antes de todos, que nosotros hacemos con todos los que nos rodea, con todo lo que vamos a usar y que tenemos relaciones todos los días en nuestra vida común y cotidiana. Vamos a elegir con qué objeto entrar en relación y tener una relación que pueda también durar en el tiempo, también eligiendo objetos que son hechos de materiales que a nosotros nos gustan, que nos dan una experiencia positiva. Ahora, en los últimos años, también elegimos objetos porque tienen materiales que son sustentables, y que no van a hacer daño al medio ambiente, así que podemos estar también tranquilos de usar estos productos porque tenemos una conciencia también que nos hace pensar de hacer algo para nuestro planeta. Los materiales tienen muchísima importancia en la relación del ser humano con todo lo que está proyectado, producido y construido. Hemos llamado a esta relación como material experience, o sea, la experiencia que pasa a través del material y de que el objeto está hecho, porque en este caso, como diseñador, como designer, siempre solo nos ha enseñado a enfocarnos en la forma, en la función del producto. Claro que todavía siguen ser cosas muy importantes, y que el diseñador tiene que manejar y saber gestionar cuando está delante de un proyecto que tiene que desarrollar, pero también el diseñador tiene que ser capaz de gestionar también la elección del material, y no solo tanto para hacer la mejor forma o responder a todos los requisitos que la función le demanda, pero también para dar una identidad al producto, darle calidades que se pueden concretar en la elección del material mismo, porque todo lo que es la experiencia y todo lo que es la estética, la sensorialidad, la sensorialidad, la emoción, el significado del objeto, pasa también a través del material en lo que está hecho, sobre todo considerando la superficie. Hay materiales como los materiales poliméricos que se pueden transformar en cualquier, pueden tener cualquier identidad, pero otros materiales tienen un detalle ya mismo muy fuerte, como los materiales naturales, como fuera la madera, que también pueden ser gestionados por el diseñador para que pueda proyectar también calidades en este objeto hecho de materiales naturales. A través de la material experience pueden pasar también todo el tema de la sostenibilidad, porque si lo hago de un material que puede durar en el tiempo y que dura no solo para la función, sino para la estética, o sea, un material que me va a gustar por mucho tiempo y también que puedo tener una relación personal, que estoy satisfecha de esta relación, considerando demasiado, considerando muchos puntos de vista, yo pienso que, bueno, solo a esta consideración nace comprender cuánto son importantes los materiales en la vida de cada uno como ser humano y además para los diseñadores. Para contestar a la tercera pregunta, ¿qué ha significado para ti realizar esta investigación como mujer? Bueno, yo he empezado a trabajar, a investigar en los materiales en 1997-98, cuando tuve la suerte de poder trabajar en el estudio de un famoso diseñador italiano que es Enzo Mari y él me dijo que yo hubiera tenido que enfojarme en algo, en un argumento, en un tema importante para el diseño como eran los materiales. Y como yo tenía otra grande pasión en el profesor que también he tenido la suerte de tener en el Politécnico, que fue Zio Manzini, su libro de la materia de la invención, por esta combinación de eventos, yo he empezado a trabajar los materiales y, bueno, puedo decir casi enseguida, la pasión por este tema se fue desde el principio muy grande. Si tengo que contestar así, no pienso que he tenido algún problema de trabajar este tema siendo una mujer. Aquí en el Politécnico donde yo trabajo no sé, puedo decir que no he tenido limitación por esta parte y que, bueno, a lo mejor, teniendo una sensibilidad femenina, puedo decir que el tema de las calidades, de la dimensión exclusiva sensorial de los materiales, de la experiencia, será algo común o luego común de compartir con ustedes, pero puede ser que como nosotras mujeres la tenemos un poquito más adelantada, esa sensibilidad puede ser que me ha, que he tenido ventajas para este aspecto. Y, claro, el mundo, también Italia, el mundo de la técnica, de los materiales, de la ingeniería, está dominado por los profesores, hombres y esto, pero que siempre he tratado de buscar la manera para compartir y para demostrar que también, teniendo un punto de vista que privilegia el diseño en lugar de la ingeniería o de las técnicas, también se podían tener resultados originales. Siempre he luchado por esto. Entonces, la gender issues, pienso que nunca fue algo que ha limitado o que ha avantajado mi investigación. Puede ser que la ha avantajada por tener una sensibilidad más desarrollada por esta parte de la experiencia y de la sensorialidad. Gracias por ver el video.